¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! ¡Toma que te tome la ventana! ¡Te quedaras! ¡Vamos! Pero Ramona estaba bailando, mira Oye, Ramona, estaba gozando Pero como a gente atome a la ventana ¡Te quedaras, monterona! ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! Mira, Ramona, estaba a la ventana ¡Te quedaras, monterona! Mira, cayé, pase por tu casa ¡Toma que te tome la ventana! ¡No levanta, me hagan yo, Ramona! ¡Ay, Ramona! ¡Ay, Ramona! Oye, Ramona, estaba a la ventana ¡Te quedaras, monterona! ¡Ándale, Ramona! ¡Ajá, Ramona! ¡Te quedaras, monterona! Ay Ramona, ay Ramona Compa que te atome a la ventana, te quedará, mamona Que no te compras mucho vestido, de tu cara en la punida y el pelo Pero compa que te atome a la ventana, no conquistarte a más dedo Ay Ramona, ay Ramona Oye Ramona Compa que te atome a la ventana, te quedará, mamona Pero Ramona estaba bailando, mira Oye Ramona estaba gozando Pero compa que te atome a la ventana, te quedará, mamona Ay Ramona Ay Ramona Compa que te atome a la ventana, te quedará, mamona Ay Ramona Ay Ramona Ay Ramona Ay Ramona Ay Ramona Ay Ramona Ay Ramona